Elisabeth Chong nació el 30 de noviembre de 1921 en Caracas, hija de Miguel Antonio Chong y María Luisa Ibarra Delfino, hermana de Miguel Antonio, Luisa Amelia y Olga, considerada con justicia y honra para los venezolanos. Como una de las figuras más notables de las letras de nuestro país. Con ella, la palabra creadora se elevó y dejó una expresión artística particular y trascendente en la dramaturgia y poesía venezolana. En 1941, contrajo matrimonio con el pionero de la radiodifusión venezolana y también libretista, publicista e inventor Alfredo Cordina. Nacido en 1903-1988, no tuvieron descendencia. En 1953, publica su primer libro y empieza a colaborar con el diario El Nacional. Como reseñista y crítica, también desarrolló una obra dramática significativa desde la década del 50. Chong contribuyó junto a un grupo de creadores como Ida Granco, César Eginfo, Isaac Chocron y Román Chalbó. En dar un gran auge al teatro venezolano de los años 60. La contribución de la poeta, dramaturga y enseñista fue la de indagar a través de la escritura creativa en tema de reestructuración, a través de las concepciones cotidianas del mundo, valorando lo imaginario, lo metafísico y la vinculación entre aparentes opuestos. El teatro de Chong presenta la vida en su constante metamorfosis. El espectador podrá encontrarse con la esterogeneidad, con la superposición de momentos y emociones que exclaman a través de las voces de los personajes, la posible vinculación de lo real con lo fantástico, como experimentos del individuo. Chong, en su obra dramática, manifiesta, a través de los diálogos, cómo es la vivencia del tiempo en sus personajes. Diálogos y tiempos serán elementos de la estructura dramática que se alían para exponer la propuesta estética de Elizabeth Chong. Propuesta que se interroga constantemente para revisar la incertidumbre como una posibilidad de descubrimiento. Una especie de ventana que se abre en obras como Intervalo, 1959. La aldea, 1967. Lo importante es que nos miramos, 1967. Y Jamás me miró, 1967. Esta última estrenada en 1972. Para Elizabeth Chong, la poesía era fuerza interior y la palabra luz que ilumina el mundo. Sobre su proceso de creación, solía decir que tenía una conexión directa, no imaginaria con lo espiritual, y que esas visiones rigieron su camino a la poesía. Un día contó que estando en la playa, mirando el mar, vio emerger a un anciano del agua. Al parecer, miró varias veces y allí estaba. Trató de explicárselo y de inmediato comenzó a escribir El abuelo, la cesta y el mar, 1965. Con mi teatro, trato de expresar de una manera muy profunda y muy verdadera cómo se me da la vida. A mí se me da como una inconexión. Elizabeth Chong. La realidad enriquecida por la palabra poética de Elizabeth Chong se vislumbra desde la posmodernidad como un espacio-tiempo de experimentación donde los personajes se reinventan con sus encuentros y miradas existenciales. Así sus voces rediseñan un universo híbrido, sublime, enigmático, estimar la reinterpretación de sus obras en el marco de la posmodernidad y vinda a entender desde la ficción plantamientos complejos como la mezcla, la imbricación y la pluralidad. La correspondencia entre la dramaturgia de Chong y la posmodernidad implica toda una revisión crítica. El debate es necesario para nuestro teatro venezolano pues propone comprender un texto dramático que no es homogéneo, que se desarma para contradecir lo lineal, lo establecido como norma y definido como unívoco. El encuentro con la palabra teatral, el juego y lo múltiple invita a tomar en cuenta de qué manera una poetisa venezolana en los años 60 da un gran salto en el tiempo y presenta una obra con rasgos posmodernos. Elizabeth manifestó en su teatro una preocupación germinal sobre la condición de ser mujer en un entorno social específico, en la breve obra al unísono, donde una pareja en el banco de un parque decide su futuro. Es el personaje masculino el que tiene la palabra, mientras que su ella se limita a decir el monosílabo sí en diferentes tonalidades como un eco complaciente a las decisiones tomadas a priori. Esta misma actitud se recrea amplificada en el intervalo y jamás me miró. La aldea y lo importante es que nos miramos Melissa y el yo. En ellas, la escritora hace uso también de la simultaneidad de los estados de conciencia y el fluido interrumpido del tiempo, acordes a teorías versionianas. Obtuvo el Premio Municipal de Poesía 1971 y el Premio Nacional de Literatura 1994. Fue homenajeada en la décima edición de la Semana Internacional de la Poesía de Caracas en julio del 2003. La poeta, dramaturga y enseñista caraqueña Elizabeth Shaw falleció en su Caraca natal el 15 de mayo del 2007.